No hay ningún tipo de problema con una papa frita, hamburguesa, con algo le vamos a esperar. Ah, señorita Teresita. No, 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 dice que recibió el cumpleaños trabajando, lo cual es muy bueno. ¿Sí? Sí, dice que... No, bueno, le hace honor, por supuesto, pero no tiene nada que ver. Vamos a ir esta noche ahora, Teresita, vamos a ver una vuelta. Sí, no, yo no tengo ningún problema, voy. A mí no me sabe qué. Estoy para este tipo de situaciones. Qué linda se ve la mañana, Roberto. Están todos invitados, no hay ningún tipo de problema. Muy bien, eso es, no sé, chica. Bueno, vamos a... La mañana hermosa. Vamos a la información. Sí, sí, por favor. En este caso, Diego, chicos, nos encontramos en el barrio Doctor Montaña, por la calle Roberto Conte y calle número 6, con la situación lamentable que le está tocando vivir a Silvia Lugo. Ella es una madre soltera que hace unos meses fue desalojada del alquiler donde vivía, en el barrio San Roque. No solo la desalojaron, sino también le retuvieron todas sus pertenencias. Ella se encuentra a la deriva con sus dos hijas. En este momento está en una vivienda que está de prestada, una vecina solidaria se acercó a ella y le dio la posibilidad de darle un techo. Obviamente esto por un tiempo determinado, no es permanente y tiene la particularidad que la hija padece de síndrome Down y además es operada dos veces del corazón. Yo estoy con ella aquí para contarnos esta difícil situación que le toca vivir, estos tiempos bastante complicados por los que está atravesando. Silvia, muy buenos días. Bueno, contanos cómo llegás a esta situación. Hola, buenos días. Mirá, llegó a esta situación porque me desalojaron del lugar. La señora se quedó con todas mis pertenencias y hay denuncias ya en las 14, ya está en mano de justicia, pero yo desde enero estoy sin nada. Literalmente vivo en el suelo, estoy en el... no tengo nada, nada, nada no hay. Recurrí al intendente, al gobernador, a todo quien correspondía. Los chicos, ¿dónde duermen? En el suelo, en el suelo. Ahora puse una tabla que me han traído pedazos de un machimbre y bueno, me pongo eso nomás. No tengo... no hay mucha ropa, no hay colchón, no hay nada. ¿Tenés una tabla con unas frazadas? Sí, con unas frazaditas. Unas frazadas me han prestado una, otras me dieron, así la fui arreglando y así estoy esperando. ¿Y los medicamentos de la nena? Los conservo con hielo, que compro todos los días hielo para conservar, porque no tengo conservador, así lo conservo en una bolsita y compro hielo todos los días. ¿Cómo se te llega a esta situación? ¿Cómo se hace? Con mucho dolor y... Te veo muy confugida, ya hablábamos fuera del aire y la verdad que se te veía muy dolida, sos una madre muy preocupada por tus nenes y la verdad te encontrás en un callejón sin salida. Es verdad, tengo que mantenerme despierta, sacar adelante a mis hijas, tengo una de 14 años que está conmigo, tiene que estudiar, no las quiero traumar, estoy re mal, duermo sentada, porque las veces que me acuesto un rato me levanto toda dolorida, tengo que atender a la niña, es muy doloroso. Esto es lo que estoy pasando y si alguien me puede ayudar, estaba pidiendo un terreno, una vivienda para poder salir adelante. Cuando yo tenga eso, yo soy artesana, teniendo una cocina, una mesa, yo puedo hacer mis trabajos, soy cocinera. Por favor, si me dan una oportunidad de tener un techo para mis hijas. ¿Te tocó un día estar en una vereda? Hasta que vinieron y te dijeron que era un espacio público, que no podías estar ahí. Estuve en la vereda, estuve en la garita, varias garitas del doctor Montaña me recorrí, he pasado llovina, he pasado vientos, tormentas. ¿Tudo esto con los chicos a cuestas? Con los chicos. Tengo la maleta grande que la metí a la niña, pero llegué a esto porque no soy escuchada. ¿Y la salud de la nena? Se deteriora. Vuelve para atrás, ella venía avanzando bien, con las estimulaciones, ella caminó y hoy por hoy, cosas significantes que muchos dirán, no, no es, guau, pero ella comía sola, tomaba su leche sola, hoy ya no lo hace esas cosas porque no tiene una mesa, porque está en el suelo, no habla, no tiene una tele, no tiene nada, porque le sacaron todo, le sacaron todo. ¿Por qué esta señora te retuvo todas tus pertenencias? Alegando, dice que yo uso una tarjeta naranja de ella, que ella es la propietaria, y eso es injusto porque hay videos, hay pruebas de que no es así, de que no es así, yo nunca usé, jamás toqué nada. Y bueno, confié en la justicia y hice lo que tenía que hacer, hice la denuncia correspondiente, están tribunales. ¿Vos estás en la calle? Yo sigo en la calle, y sigo sin nada, sin nada. Mi dolor es ver a mi hija todos los días que está en el suelo y sin nada, sin nada. Sobre una tabla con un par de frazadas y un par de ropas, un par de abrigos, ¿así duermen los tres? Sí, así dormimos. Yo literalmente duermo sentada cuidando a mis niñas. No tenemos mucha ropa, no hay colchón, no hay nada, nada. Después te invito a ver, para que conozca cómo estoy viviendo. Chicos, si tienen alguna consulta, la verdad que conmovedor el relato de Silvia Lugo, la verdad que está muy confugida por esta situación, muy difícil que le toque atravesar. Sí, seguro, Roberto. Silvia, buen día. La situación, sin dudas, es muy difícil, muy complicada, pero ya recurrió a las autoridades de minoridad, por ejemplo, para la asistencia de sus hijas, teniendo en cuenta que son menores. ¿Qué otro paso más dio, aparte de buscar ayuda, como usted recién nos contaba? Sí, hola. Sí, ¿nos escucha, Silvia? Sí, sí. Bueno, ahí está. Le preguntaba, buen día, mi nombre es Diego Romero. ¿Qué otro paso dio, aparte de ir a golpear puertas a los despachos oficiales? Digo, ¿inició algún trámite en minoridad? ¿Se contactó con alguien? ¿Fue a la sala? Hay un CAPS muy importante ahí en el doctor Montaña, que quizás le puedan, por lo menos, indicar el camino a seguir. ¿Algo más que haya hecho, Silvia? ¿Alguna otra herramienta que tenga? Sí, sí, fui al CAPS, fui a la asistencia social, sí me mandaron a Coprodic, ya también pedí ayuda, que me ayude a pasar esto hasta que se resuelva y poder trabajar nuevamente y pagar un lugar. Pero no, me ayudan con un módulo y bueno, nada más. Nada más. Bueno, y en este momento donde está usted, la ayuda de los vecinos sin duda es importante también, ¿no? Sí, 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 ellos me ayudaron mucho, me trajeron algunas ropas, algunos calzaditos, y con eso me estoy manteniendo, este, mi niña va al colegio, tiro las cajas de yongo, con eso me estoy manteniendo, y después de vivir el día a día. No tengo, no tengo la niña bajo de peso porque no tengo que cocinar, o sea, no tengo olla, hago juego, pero no tengo olla, no tengo los utensilios, nada. Silvia, ¿cuál es la dirección exacta donde usted está para que aquellas personas que no sean del barrio, que no la tengan, digamos, no la puedan ubicar, siendo del barrio, sean de otros lugares, puedan llegar a llevar algún tipo de ayuda, de asistencia? ¿Cuál es el lugar exacto? Roberto Consten y Justine, calle 16 y 6. ¿Nos repite, por favor? Roberto Consten y Justine, calle 16 y 6, la 16 es de la René Favaloro. Ah, ahí cerquita de la escuela, entonces. Sí, sí, a una cuadra de la escuela. A una cuadra de la escuela Favaloro. ¿Algún número de teléfono, tal vez, de alguien cercano a usted, como para que la gente pueda comunicarse por ahí, alguien que no se pueda acercar, pero sí dice, o sea, tengo, no sé, alguna manera de ayudarla a esta señora, tiene por ahí como para, o lo recuerda, como para que lo podamos decir al aire? Sí, 3735-5700-53. 3735-5700-53. Sí. ¿Así? Bien. Sí. Bueno, Silvia, está planteada la situación, vamos a seguir de cerca el caso y desearle, por supuesto, la mejor de, bueno, no digo la suerte, pero sí que se encauce la situación, que la cuestión judicial se pueda resolver cuanto antes porque hay dos menores de por medio y que, bueno, finalmente la justicia actúe lo antes posible para que por lo menos se pueda volver a la normalidad, ¿no? De esa que usted estaba ya acostumbrada con la evolución de sus hijas, con el trabajo, así que esperemos que esto pueda solucionarse cuanto antes, Silvia. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, Roberto, por esta historia cruda, por cierto, triste por el caso que le toca a estas dos chicas y la mamá que, teniendo herramientas, teniendo conocimiento, siendo cocinera, artesana, no pueda desarrollar su actividad precisamente por no contar con los medios. Lo contaba hasta hace muy poco, lamentablemente fue desalojada del lugar donde estaba y, bueno, ahora trata de sobrevivir. Así que, gracias, Roberto, por este testimonio, por esta cruda realidad, ¿no?, que hoy estamos exponiendo aquí a través de las cámaras de Canal 13, de los micrófonos de LT7, para que, bueno, podamos conocer también un poquito más de la corriente profunda. Gracias, Roberto. Saludos, Diego. Hasta luego. No, no quise ni, no quiero ponerle a la señora en una situación incómoda ni nada, pero esto lo voy a decir sí o sí, Diego, porque acá hay una mamá, pero ¿dónde está el padre? Claro. Porque también hay un padre, me imagino que tiene la misma responsabilidad que esa mamá de ayudar a estas criaturas, ¿no? Pero más allá de eso, Tere, es cierto lo que decís, hay un padre que no está, o por lo menos que no aparece, pero en este caso es ella la que tomó la aposta, como toda madre, por supuesto. Sin ninguna duda, como casi siempre pasa en la mayoría de los casos. Exactamente. La madre toma el toro por las haste y avanza y avanza y hace los reclamos y trabaja y sobrevive y lleva adelante la familia. Sí, por ahí cuesta un poco a veces entender, es como que bueno, ¿viste? O sea, tuvo su hijo, pero bueno, hay dos personas en este caso, ¿no? Hay un padre también que tendría que estar de alguna manera presente. No le quise preguntar, bueno, uno, o sea, no quiere invadir ese tipo o ponerla en una situación incómoda, pero también es cierto que tiene, o sea, son dos personas, ¿no? Las que han traído al mundo a esta criatura. Tres chicos tienen, ¿no? Sí. Tres criaturas. Son las 10 y 23 en la República Argentina, casi dije 12 y 23, yo ya como que estaba con ganas de irme, ¿no? Vamos.